ALECIA PUBLICACA Oh, no Anoche que salí del bar No puede ser Con la lana que vas contigo Exu, exu, exu Me han engañado A no hay juventud de locas con consolas Discotecas repletas siempre gas Oh, cielo Sean todos bienvenidos y bienvenidas Al ser las 5 y 10 de la tarde Acá por la 101.9 Esto es Radio U Esto es Exu, Jueves Casuales Yo soy Leser Gutiérrez Y los voy a estar acompañando Durante toda esta hora de programación Con mi compañero Giovanni en los controles Y por acá a mano izquierda Tengo a Marco Vocalista e integrante De los nacionales de These Are From Venus Que nos vienen a hablar de su nuevo disco Pero iniciamos esa hora de programación Con Abduction Que era parte de Su primera producción Pero que tal Marco, como estas? Todo bien Leser, muchas gracias Buenas tardes y buenas tardes también a Giovanni Y mi querido Chiste Mi querido Marco, Lucrecia Por acá en Radio U La verdad siempre es buenísimo visitarlos Muchísimas gracias por abrirnos el espacio Efectivamente lo que escuchábamos Era parte de los temas que habían formado parte Del EP Abduction Que fue de los inicios de la banda Realmente Pero hoy finalmente tenemos la oportunidad De venir a presentar Nuestro primer disco de larga duración The Other Night Como mencionaba por acá También me acompaña mi compañero Giovanni Conocido en el mundo de la música Como Chiste Como estas Chiste? Que lindo mi chiquito Como están? A todas las personas Que nos están escuchando a esta hora Por la 101.9 FM de Radio U Por supuesto Mi hermanito Marco Bienvenido una vez más a Cabina Tenía tiempo de no venir Más de un año De hecho Si, si De rato Y creo que la última vez fue cuando empezamos Empezamos la grabación del álbum Del EZ Exactamente Empezamos a lanzar sencillos Del disco Realmente Ha pasado bastante tiempo Desde el principio del año pasado Ya habíamos lanzado el primer sencillo del álbum All Radical Que en realidad es el último tema De la grabación del álbum Propiamente Después lanzamos el segundo sencillo Alien Y muy recientemente Lanzamos Revenge Que fue ya el preámbulo Para la salida del disco Si Dale Tranquilo Tranquilo No, no Que precisamente Creo que con eso Deberíamos de empezar A esta entrevista Porque Hemos tenido Pinceladas De lo que va a ser Este nuevo disco Pero hablemos un poco De lo que fue ese proceso Porque Querámoslo o no La pandemia sirvió Precisamente para eso Para ponernos creativos Como Seres vivientes de la música Como creadores Como productores Exactamente Etcétera Entonces De primera mano Yo te quería preguntar eso Que ¿Cómo fue paralizar este 2020? A pesar de no tener conciertos En la parte creativa Obviamente tenemos El disco Que vamos a extraer El día de hoy Pero sí A profundidad ¿Cómo fue ese proceso creativo Que ustedes vivieron Como banda? Sí, bueno Pues en realidad Lizards Desde el inicio Nosotros empezamos En el 2018 En marzo del 2018 Era un proyecto Que Que se venía cocinando Desde mucho tiempo atrás Como en otras ocasiones Cuando Luis y yo Hemos venido a la radio Y hemos hablado De los orígenes De la banda Pues Lucho Lucho Fue bien Ha sido bien conocido Por su trabajo Con Con Bell Principalmente Y bueno Más bandas Que él ha tenido Igual, bueno Yo he estado ya Son 21 años en escena También gracias a Exponja Él y yo fuimos Compañeros del cole Siempre quisimos Tener una banda O sea En realidad No éramos compañeros Como tal Pero compañeros Amigos del colegio Compartíamos desde siempre Esa pasión por la música Especialmente el rock alternativo Y el grunge Era como De todo un poco Desde los noventas Nosotros crecimos Con todo ese espíritu De los noventas Y eso es precisamente Parte de lo que La idea de Lizards Convinos Fue Recuperar todo ese espíritu Con también Cosas de post punk Y cosas de Real punk De finales de los setentas Y Y mezclarlo en algo O sea Echar todo en una licuadora Y hacer una banda Realmente Con todas las influencias Que habíamos tenido A respecto Gracias a Lucho Yo conocí también a Alonso Que es nuestro guitarrista principal Y él es quien nos graba Y nos produce Nos mezcla Nos masteriza Alon es una piezota De verdad Y también Rich Ricardo Que somos los que somos La banda ahora Alon en guitarras Lucho en guitarra Yo en las voces principales Y Ricardo en la batería Para este disco en particular Pues hubo varios procesos Porque Lizards Tuvo varias etapas Hay gente que vino Y fue Cambiamos de bajista En algunas ocasiones Tuvimos un cambio de baterista También hasta que Logramos consolidar Y llegó un momento En que los cuatro Que somos la banda Ahora propiamente Nos sentimos cómodos Y decidimos que queríamos Ser solo nosotros cuatro Entonces Para este álbum En particular Por ejemplo Por si lo notan No lo mencioné O sea No tenemos bajista En realidad Pero Alon se encargó De grabar los bajos Del álbum También con la excepción Del primer tema De Spirits Que contamos con La participación especial De Carfax Mi gran amigo Carfax De la banda nacional De Gothic Last Dusk Y gracias a Carfax También logramos Hacer contacto Con Secret Scene Records De Inglaterra Y fichar para ellos Ha sido un proceso largo En realidad Durante la pandemia Pues el objetivo principal Fue Concentrarnos en la grabación Del disco En terminar este disco Y dar lo mejor de nosotros Para una producción de calidad Lucho es una máquina de música Lucho tiene un montón De canciones más Y ahorita Bueno Después de que salga este disco Nuestro plan inmediato Es concentrarnos En la grabación De un nuevo disco Y en la composición De nuevos temas Pues básicamente sí Eso ha sido la pandemia En realidad Estar ahí Como al margen Porque no se puede tocar en vivo Pero habernos concentrado En la grabación Y ahora que las cosas Están abriendo un poco más Y que ya tenemos Un poco más de libertad Pues Queremos estrenar el disco Precisamente el disco Ya estará disponible El día de mañana Y bueno Lo estamos celebrando muchísimo Contamos con la ayuda También de El sello Unicornio de Origami Acá en Costa Rica Y mi buen amigo Mario Portugués Baterista de Asterion También él tiene Su proyecto ¿Verdad? Solista Hidra Cognitivo Y pues bien También tenemos Mucho apoyo Por dicha Hemos tenido mucho apoyo En Sudamérica En México El nuevo Indie Records Y Geofóbica Mucha gente que nos está apoyando Entonces tenemos muchos planes A futuro La idea es también Pues salir a promocionar El disco Por ahí va La idea de pregunta Que les quería hacer Porque mencionamos Que En micrófonos Que la banda Se forma A inicios del 2018 En tres años Hicieron un EP Ahora están tirando Este nuevo disco Un lapso Digamos Del año De pandemia Que digamos Que se puede hacer Que es un paréntesis Para las bandas Porque no han tocado En vivo Pero Mañana que sale El nuevo álbum De la banda Hemos visto En redes sociales Que hay mucho movimiento Y mucho apoyo De medios extranjeros También Que le han intentado Dar difusión Pero para los que no conocen Alizar ¿Cómo podrían Definirlo Musicalmente? Pues en realidad Creo que es una mezcla De todas nuestras influencias Por ejemplo Ricardo es un gran enamorado De Metallica Es su banda favorita Eso Trae muchísimo Peso También A la banda En el estilo Y en la forma De tocar De Rich Yo por ejemplo Es una cuestión rara Porque Yo creo que yo escucho De todo Yo Pues me muevo mucho En el ambiente De lo cool rock Exponja Que es mi banda Que ha sido mi banda Durante años 21 años ya Pues es punk Y hard rock Y rock and roll Y un poco de todo Lucho siempre ha sido Una persona muy Enfocada en el rock alternativo En el grunge En el indie Showgaze Cosas de este tipo Igual que Alan Entonces yo creo que es como Una mezcla de todo Un poco en realidad Hay como de todo Porque Yo creo que En el primer tema Spirits Que vamos a escuchar Dentro de poco Yo pude meter hasta un poco De matiz De lo cool Y las cosas que a mi me gustan Y hay como Como de todo un poco Van a escuchar Indie Van a escuchar Showgaze Van a escuchar Post punk Van a escuchar Punk rock Trazos de hard rock Podríamos definir Entre fusión Digamos de varios géneros Y Y una evolución Digamos dentro de la banda Este nuevo material Si exactamente Tiene su peso Tiene sus momentos de agresividad También tiene sus momentos sutiles Sus momentos pues Más relajados Más alternativos Tiene voces Más Más pesadas Pues la voz clásica Que creo que Que siempre he tenido Pero también Este disco Ha sido también Un gran reto Para mi en lo personal Yo tuve que salir De mi zona de confort Fuerte Y eso Eternamente Se lo voy a agradecer A Lucho A Alan y a Ricardo Porque gracias a ellos Pude como vencer Ese miedo Y pude por primera vez En mi vida Grabar voces limpias Demostrarme que podía hacerlo Por dicha cuento Con grandes compañeros Para haberlo logrado Y se siente Sumamente satisfactorio De verdad Se siente sumamente satisfactorio Y ha sido un proceso Tan lindo En realidad Tan emocionante Que yo creo que eso Hasta contagio A Exponja Porque Exponja Está también por sacar disco En realidad Entonces Ha sido como que Ha sido un renacer De verdad Para mi en lo personal Ha sido un renacer Un volver a enamorarme De las cosas que hago Un volver a enamorarme De la música Abiertamente También de la mano De Lizards Yo vi como Me empecé a motivar más Por muchas cosas Recuperé mi colección De música original Hubo un tiempo En el que cometí El gran error De vender todos mis CDs Y ahora tengo Una colección de vinilos O sea no sé Lizards ha sido Una etapa Tan pero tan linda Tan emocionante Que ha sido Como te digo Como un renacer Como un volver a enamorarse De la música De uno mismo De eso De eso que nos mueve De ese espíritu Que siempre nos ha acompañado Y que no va a morir En realidad La música no muere Nunca va a morir Y siempre va a estar ahí 5 y 38 de la tarde Continuamos con más De estos juernes casuales Acá en Exum Que de hecho Hoy no ha sido tan casual Como los de siempre Porque casi nunca Usamos los jueves Como para una sola banda Alester No realmente es como Se volvieron como Noticieros Exum Eran nuestros noticieros Exum Pero sí Se convirtieron Un ingrediente especial Ahí acompañado Hoy teníamos que tener Exactamente Hoy teníamos que tener Algo diferente Y por eso es que Estamos estrenando El disco The Other Night De la banda nacional Lizards from Venus Marco Hablemos De Secret Scene Records Porque es una parte Muy importante De este nuevo disco De Lizard Así que contanos Cómo fue el proceso Para que Llegaran ustedes A ser parte De Secret Scene Y lo que fue La masterización De este disco Sí, sí Pues en realidad Todos se lo debemos En primer lugar A mi gran amigo Carfax Carfax Jaro El bajista Vocalista de la banda Nacional de Gothic Rock Last Dusk Carfax y yo Hemos sido amigos Durante cualquier cantidad De años Estuvo sus inicios En la música Nacional Igual que yo En principios De los años 2000 Finales de los 90 Principios de los 2000 Teníamos tiempo De no vernos Teníamos tiempo De no conversar Pero gracias A la creación De Lizards Por allí tuvimos La oportunidad De volvernos A encontrar Volver a conversar Por allí Cuando salió El EP Abduction Y salió La primera versión Del tema Feared Pues llegó a escuchar La Wayne Reed El dueño Básicamente De Secret Scene Records Allá en Inglaterra Y a él le gustó Lo escuchó Empezamos a entablar Conversaciones Carfax nos ayudó Y en un evento De Lizards Hace un tiempo En Tebans En el Bar Tebans Firmamos el contrato Con ellos Y se dio el fichaje Y ellos pues ahora Nos van a ayudar Con la distribución Y la promoción Del disco En Básicamente en Europa En Inglaterra Europa Y en Estados Unidos Y ha sido Súper satisfactorio Nosotros Como te digo Es una familia En realidad Ellos han estado Muy enfocados O son mayoritariamente Enfocados Al Gothic Rock Pero nos abrieron Las puertas A nosotros Una banda Completamente distinta A lo que A lo que normalmente Ellos han manejado En su catálogo Sin embargo Por dicha Wayne Le gustó Y bueno Aquí estamos Estamos con Con Secret Scene En esa promoción Como les digo Internacionalmente En Europa Y en Estados Unidos Incluso Hemos logrado Otros acuerdos También porque Ideofóbica Y Nuevo Indie Records De México Ellos nos van a ayudar Con la promoción En México Y en el resto De América En Sudamérica Y acá en Costa Rica Con Unicornio De Origami Vamos a tener La distribución Para el formato físico Del disco Que también va a salir En formato físico Eso era lo que te iba a preguntar Que si vamos a tener El disco En formato físico Para los que nos gusta Coleccionar música Eso es primordial Si claro Por supuesto A partir de mañana El disco va a estar disponible En plataformas digitales De hecho Ya nos pueden Nos pueden seguir En Spotify El disco ya está En Spotify También va a estar En Bandcamp Y allí Pueden seguirnos Y pueden escuchar El álbum Y pues si les gusta Que es lo que esperamos De verdad Prontamente Van a tener la oportunidad De adquirir Copias físicas Como les digo A través de Unicornio De Origami Acá en Costa Rica Nuevo Indie Records Y Eiriofóbica En México Sudamérica Y Europa Y Estados Unidos A través de Secret Scene Records El disco A partir del día de mañana Por si quieren comprarlo En formato digital Va a estar disponible En lizards From Venus Todo pegado Punto Bandcamp Punto com Para que le lleguen ahí Para los que les gusta Coleccionar música También en formato digital Correcto También en Spotify Dentro de esta producción Digamos del disco Hay algunos datos Interesantes ¿Verdad? Claro Como te digo Este disco fue enteramente Grabado Mezclado Y masterizado Por nuestro guitarrista Alonso Chavarría En Yard Records Que es su estudio De grabación En Tres Ríos En nuestro natal Tres Ríos ¿Verdad? Él se encargó De todo Alonso es el que Se ha echado Como dicen Todo el brete Al hombro Básicamente El grabó Que estábamos Que estábamos Escuchando En Brace Él es la voz Principal Ahí Los coros Finales Los hacemos Lucho Y yo Pero si Como decirles Por ejemplo Las letras Su gran mayoría Todas son de Lucho La música Compuesta por Lizards Pero son Hay arreglos Hay arreglos de todos Pero las composiciones Son de Lucho También Él ha sido Como la fuerza creativa Principal En todo lo que es El desenvolvimiento De la banda Y pues bien La primera canción Spirits Es una letra Original mía También Nació de De varias cosas Unión de varios poemas Y spoken word Y otras cosas Que tenía De hecho Es como la segunda parte Del primer tema Del EP El primer tema Del EP Es Blood Y esta es como La segunda parte En realidad Pero en realidad Es como una precuela De lo que se escucha En Blood Asumo que en ese momento De creación Hay bastantes ideas Digamos Para el nombre Etcétera Pero por qué En especial De Another Night The Other Night Viene de una experiencia Personal de Richard Una experiencia Que marcó muchísimo La vida de Richard Y Richard Se ha encargado De todo el arte gráfico Todo lo que es El diseño De las portadas De los sencillos Y igual del álbum Él se ha encargado De todo En realidad Ha sido como Un trabajo De todos Es un disco Que ha sido gestionado Autogestionado Totalmente por nosotros Por dicha Con el apoyo De todos los sellos Que nos están dando El apoyo Carfax Por ejemplo De las dos Él hizo los bajos En Spirits Y como les digo The Other Night Viene de una experiencia Personal Que cambió muchísimo La vida de Richard Y le dio Un enfoque De por qué está aquí Y para qué está aquí Y a todos nos gustó Llegamos a un acuerdo En común Y así se llama El disco Vichy que es compañero Del grupo De Exxon Un abrazo Se está escuchando Sí Y la otra pieza Lo que estábamos hablando Es que en ensayos Hemos tenido también La colaboración De Salvador Salvador De grabaciones Moicano De Exponja Y de Altercados Entonces Estamos en conversaciones También para Eventuales presentaciones En vivo Lo más probable Es que El bajo Lo vaya a estar tomando Salvador Ahorita venimos A hablar más Del 2021 Pero qué tal Si vamos a escuchar Un par de piezas Más de este nuevo Disco de los nacionales De Lizard From Venus Al ser las 5 Y 53 de la tarde Continuamos con más De Exxon Y eso que escuchábamos Era los Parte del Nuevo material De los nacionales De Lizard From Venus Por acá Todavía está Marco Marco Tengo que decírtelo O sea La influencia De Guns of Roses Se nota en todo lado En esta canción Sí Pues al fondo De las distancias Ojalá algún día Pero sí Bueno La gente que me conoce Sabe que Siempre he sido Un eterno enamorado Y siempre seré Un eterno enamorado De Axl Rose Y de Guns of Roses Y digan lo que digan No me importa De hecho Yo tengo Un dato de Axl Y otro De Easy Stryling A los lados De mi cuello Y sí Cuando Lucho Me propuso Cantar esa canción En realidad En la parte grave De verdad Porque La parte aguda Es sumamente difícil No tengo ese registro Pero quizás algún día Pero sí Estoy realmente Muy satisfecho Esta es la La sexta canción Del álbum Y ha sido Como hablábamos Extra micrófonos Como escuchar Seis bandas diferentes Por la adaptabilidad Que tiene la banda Y por las funciones Que hablábamos En bloques anteriores Claro Y en el caso De este tema De Lost Yo tengo que decir Que es mi tema Favorito de la banda La versión Que grabamos Para este álbum Es sumamente distinta A la que viene En Abduction En el EP Son dos versiones Completamente distintas Y sí Es mi tema favorito Creo que fue El que grabé Con más sentimiento Las letras de Lucho Sin embargo Yo me identifique Plenamente Con esta canción Y de hecho Yo en lo personal Se la dedico a mis hijos El estribillo Even in a living hell I'll never be afraid To fight The Spain is real But I'll be When you need me I'll be there When you need me Es centralmente dedicado A mis hijos De mi parte A Victoria y a Marcelo Dejando ese paréntesis Que fue el 2020 Para las bandas Y en especial Producidos Que fue muy productivo Porque nos trajo Este nuevo álbum Este 2021 Que viene para la banda Dado que Las medidas Digamos Del Ministerio de Salud Ahora tal vez Son más flexibles Tal vez a realizar eventos O parecidos Y normalmente Cuando una banda Tiene un nuevo material Tiene la idea De presentarlo Con sus fans Entonces que se viene Para eso De hecho Ya estamos Ya vemos Estamos viendo La necesidad De volver a ensayos Fuertemente Lucho tiene muchísimo material Alan tiene muchísimo material También Tenemos muchas ganas De componer material nuevo Obviamente queremos Promocionar el disco Queremos disfrutarlo Queremos vivir el momento Idealmente Pues si se da la oportunidad De un show Con todas las condiciones Y bajo los protocolos Que son requeridos Vamos a salir Y vamos a tocar en vivo Y para eso Como te digo Ya queremos ensayar Y ya hemos estado En conversaciones Con Salva Con Salvador Para ver si Él nos puede ayudar Con el bajo Igual En el caso De que él no pudiera Pues vamos a analizar Otra posibilidad Pero si Como te digo Queremos trabajar Queremos ensayar Queremos componer material nuevo Y queremos trabajar De hecho En un nuevo disco Y para eso Precisamente para este álbum Para The Other Night Íbamos a contar Con la participación De Henry de Arias Una leyenda Del rock costarricense Conocido por su trabajo En Indigo En Electric Creatures Henry es un gran amigo Un gran mentor Una persona A la que todos Admiramos muchísimo Con la pandemia No se pudo contar Con la participación De él Pero queremos Tomarlo en cuenta Queremos seguir con esa idea Y queremos tener a Henry Para nuestro próximo disco También Excelente Marco Bueno creo que Tenemos que ya Irnos retirando Para poder escuchar La última canción All Radical Muchas felicidades De verdad Por este gran disco Es un gran disco Sinceramente Lo recomiendo Yo que tuve la oportunidad De escucharlo Hace unos días Lo recomiendo 100% gente Mañana sale el disco Plataformas digitales En las que va a salir el disco De nuevo Spotify Bandcamp Pueden conseguirlo En Spotify Bandcamp Y próximamente Como les digo A través de Unicornio De Origami En Costa Rica Va a estar disponible En formato físico Si andan muy perdidos Buscándolo en Spotify Ya hicimos la publicación Digamos del link En nuestro Instagram Entonces nos pueden seguir Igual pueden seguir Las diferentes redes sociales De abajo Bueno muchas gracias chicos De verdad Por recibirme de nuevo Siempre es un placer Estar por acá Y espero visitarlos Más a menudo Y de hecho Pronto voy a estar de vuelta También con noticias De expoja también Excelente Su otra versión Sí, sí Exacto Vamos cerrando Esta hora de programación Yo soy Lester Gutiérrez Gracias por estar En sintonía De la 101.9 Pura vida Lester Pura vida Marco Por haber venido Y nos despedimos Pura vida gracias Muchas gracias Nos despedimos Con All Radical Recuerden Mañana sale este disco De la Banda Nacional De la Banda Nacional Lester from Venus Nos vemos Chao Exu 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 Oh cielo Exu Exu Exu